Este, alguien, a ver, trate de cambiar el, trate de cambiar la, la, la atmósfera. Una película que a mí me pone de muy buen humor es Vaselina, a ti también te gusta, Pau, a ti tú la hiciste, por supuesto que te gusta, supongo que a ti también te gusta. Pues imagínense ustedes que se va a hacer la precuela de Vaselina. Ya se está escribiendo y la está escribiendo John August, que es el guionista de El Gran Pez y de Charlie y la fábrica de chocolate. El guionista. Así es, y la película, bueno, el nombre de trabajo que lleva ahorita es Summer Loving, que obviamente habla de aquel verano que pasó Danny Zuko junto a Sandy. A lo mejor vemos ese verano. Así es, la idea precisamente es esa, que vamos a ver cómo se conocieron y cómo se dio esta historia bellísima de amor. Y la verdad, a mí, a mí Vaselina sí me gusta mucho. Y cómo tomaron mucho refresco. ¿No existe ese disco de dicho Vaselina? Sí, claro, claro que ahí está el disco, sí. ¿Cuál era tu canción preferida de Vaselina, Clau? ¿Rebelde? Ah, esa es que también. Me encantaba, es que el baile de Rebelde, de Rayo Rebelde era padrísimo, eran puros hombres, pero era bien padre ese verano. Ok. Pues todos, todos, Freddy, mi amor. Por, este, y la que canta Sasha cuando está, bueno, Sandy cuando está. Que es cuando están en la piñamada. A ver, Felipe, subele. Caray, las vacaciones se me fueron volando. Son apenas diez para las doce, y yo ya me siento como si llevara un año entero encerrada aquí. Ay, sí, qué lata, ¿dónde nos sentamos? Ahí, en esa. Allá. No, acá. Pero eso, pero eso es. No, este es un medley en vivo, pero no encontré el disco. No, a verlo, salen en un coche, en el Rayo Rebelde está la portada, eso están todos los, este, timbiriches arriba del carro. Ok, vamos a ver. Se llama Vaselina, y lo venden, ¿eh? Yo lo tengo, yo tengo el. Y lo venden a la fecha, o sea, para los fans. Sí, porque nosotros luego ponemos Vaselina con las niñas de la escuela y todo, y ahí tenemos el DVD. Porque aquí tengo Vaselina con cepillín, mira, ¿no quieres? No, Vaselina con timbiriche. No, pues es que puse Vaselina, timbiriche, y no me, bueno, por lo menos no está en iTunes, gringo. Ah, bueno, a ver. Este, Felipe Rico estuvo en la producción y como nunca. Pero porque te quiere, por eso. El señor Mario Antiveros, alias la tía Veros, ¿estuvo triste mi historia, tía Veros? Mira, hasta se le quitó su risita de ¡Ja, ja, ja! Este, gracias Itzel en los teléfonos, gracias Claudia Silva. Besos a todos. Gracias Fausto Ponce. Gracias, saludos a todos. Gracias, saludos a todos. Alfoniata, mi Faust. Eh, mi querido Checo Sound. Tenga muy bonita tarde, adiós. Yo me llamo Sergio Zurita, esto fue Dispara, Margot, Dispara. Nos oímos mañana, aquí en MBS Radio. A las 10 en punto de la mañana. Quédense con la extraordinaria Pamela Cerdeira. Y adiós. Ahora en un tórax vive alojada la bala que Margot disparó. Nos oímos mañana. Si un proyectil de plata no me traspasa el corazón.